Vamos a revisar parte de la información que estaremos ampliando a lo largo de la jornada y comenzamos revisando el portal web del diario El Universal www.eluniversal.com Allí lo tenemos, titulan Ubican cadáver de infante desaparecido desde el 11 de septiembre en Chapeyín El viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez informó el hallazgo del cadáver del niño de 11 años, Guillermo Marcano desaparecido desde el 11 de septiembre en la quebrada Chapeyín Él ha señalado que el hallazgo fue realizado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en el río Guaire a la altura del sector La Arenaza, municipio Paz Castillo, del estado Miranda Esto ocurrió el domingo La autoridad confirmó la identidad del niño luego de que se le practicaran los estudios todos los estudios forenses debidos Vamos ahora a Táchira Allí continúa la búsqueda de al menos dos personas que siguen desaparecidas El cuerpo de rescate de protección civil continúa las labores y estas son las fotografías más recientes en torno al caso que han publicado Son fotografías de este día lunes Luego al finalizar el día lunes Decía para su momento que la búsqueda ha cubierto 33 kilómetros aguas abajo desde el punto cero que es de donde habrían sido arrastrados por la corriente de la quebrada A partir de este martes se espera retornar a este punto de inicio distribuyendo el equipo multidisciplinario de funcionarios y civiles en tres bloques de búsqueda dos de los cuales harán un barrido aguas abajo hacia el puente La Molinera mientras que el tercer bloque partirá al puente La Molinera aguas abajo en dirección al municipio Ayacucho Recordemos que estas personas eran un grupo de personas que estaban desaparecidas y han sido encontradas algunas y restan por conseguir estos dos Cambiamos de tema, vamos a revisar en tema político Tenemos que Enrique Capriles no afirma ni niega la participación en las elecciones primarias Lo vamos a revisar desde el portal de la casa www.globovision.com El miembro de la bancada opositora y ex gobernador de Miranda, Enrique Capriles dijo este martes que no afirma ni niega si va a participar en las próximas primarias Sin embargo mencionó que considera que el país necesita un capitán nuevo de equipo y textualmente voy a permitirme leerles lo que él ha comentado En estos días escuché a alguien decir que era pasado ¿Pasado para quién? Yo soy una persona en la búsqueda de cambio del lado de la solución Capriles ha destacado que pensar en el deterioro económico del país iba a presionar un cambio político y eso era una idea errada Hay más detalles con respecto a sus declaraciones Si usted quiere conocerla pues lo invitamos a que visite www.globovision.com Gracias por ver el video